LOS DEMO Bueno, éramos como 5, 6, 10 bandas Perdón, éramos como 100 al principio, quedan 15, después quedamos 3 Lo que más rescato es eso, el orgullo de que te dijera alguien de fuera, que no fueran tus amigos Che, qué bueno que lo que están haciendo, sigan dando para adelante Y nos obligaba a grabar un demo, porque eso sonaba horrible Y que teníamos que ir al Canal 10 a hacer un playback Yo me acuerdo que pensé y le dije a los muchachos Bueno, vamos a tener que hacer algo que no se olviden nunca Obviamente que habíamos tocado una vez en vivo, playback, no habíamos tocado nunca en la vida Entonces, en realidad por un lado, yo para mí decía, pa, qué emboli, mentir, ¿no? Pero por otro lado decía, qué bueno, en realidad me saca un problema de arriba Porque no era muy bueno tocando en aquella época Más los nerds aparecieron en televisión por primera vez Si alguna vez osás ver eso, te vas a dar cuenta que nadie pegaba ni nada, ¿no? Una nota en la guitarra, en el bajo, nadie Nos tocó ir al estudio de televisión e hicimos eso Y cuando llegamos, nos dicen que ya está todo digitado ya y que ganó tal banda Por más que lo que hagamos, ya está decidido Creo que al final no fue así, no era verdad eso Pero nosotros en ese momento lo creímos Y dijimos, vamos a romper todo, hay que salir a romper todo Entramos y le dimos vuelta al estudio Teníamos una actitud bárbara Movimos toda la escenografía, pulsimos nuestras banderas Discutimos un poco con la gente para hacer lo nuestro Y hicimos lo nuestro y más, por esa rabia que traía Y la verdad que le metimos un agite, o sea, le metimos onda Saltábamos, damos vuelta carnero creo en el escenario Me puse a correr por ahí, por el lugar, por el set, digamos Y en un momento vengo corriendo y el mandril mueve el bajo Y me da con la pala del bajo en el medio de la cabeza Vuelo así por el piso, corten, corten, estos enfermos que están haciendo Y creo que lo que más le gustó a la gente de Antonio Mato fue la actitud Y un tiempo después nos dicen que ganamos y que justo en la Navidad era Hace un año, teníamos un año de banda Que nos ganábamos 80 horas de grabación para nuestro primer disco Una guitarra y un amplificador Tenemos que ir a Canal 10 a recibir el premio No podemos creer en la alegría, recibimos la guitarra del amplificador Y las 80 horas del disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!